¿Cuáles son los desafíos más inmediatos que afrontan las bibliotecas públicas? Las bibliotecas públicas, al igual que otras muchas instituciones culturales, se encuentran en un momento de encrucijada. El mayor desafío que tiene en este momento es que sean capaces de adaptarse al entorno, un entorno tecnológico que cambia continuamente y que también sean capaces de ver las nuevas demandas de los usuarios. Usuarios jóvenes que utilizan sobre todo contenidos digitales y que buscan en la biblioteca un lugar donde aprender, pero de otra manera.